A continuación en este vídeo vamos a ver el teléfono MyTel 6940 funcionando con el adaptador wireless que hemos visto una descripción en el vídeo anterior. Entonces ahora para que veáis un poco el funcionamiento del adaptador wifi lo hemos mezclado con otra facilidad que incorpora el portfolio MX One que es la funcionalidad de telework. Entonces en este caso lo que hemos hecho es utilizar el adaptador wireless, lo voy a enseñar por aquí detrás. El teléfono no tiene ningún cable internet conectado y lo que tiene es el adaptador wireless que a su vez ese adaptador wireless está conectado con el teléfono móvil. Es decir, en el teléfono móvil tengo la conexión a internet compartida de forma que el teléfono crea una red wifi que permite usuarios conectarse a internet a través del teléfono móvil y el terminal 6940 está registrado en la MX One a través de la funcionalidad de teleworker que permite que la MX One incorpore un módulo que se llama My Voice Border Gateway que hace la funcionalidad de SBC de forma que podamos tener terminales remotos en cualquier parte del mundo simplemente con una conexión a internet y sin tener la necesidad de VPN. Para que lo veáis tenemos aquí el teléfono móvil lo tenemos compartido y aquí tenemos conectado el terminal de Maite del 6940. Entonces lo que vamos a mostrar es que directamente con la parte wifi pues el teléfono se encuentra al exterior. Veis que está monitorizando todas las extensiones, las que yo tengo aquí programadas, veo quién está hablando, quién está en la línea en reposo, todas las opciones que yo tengo dentro de la oficina, las tengo exactamente igual con la funcionalidad de teleworker y bueno pues en el momento que me entran llamadas pues el funcionamiento es transparente. Aquí estamos teniendo las llamadas, podríamos descolgar la llamada y tendríamos el funcionamiento exactamente igual como si estuviéramos en la oficina. Entonces estamos viendo dos cosas ahora, el teléfono no está físicamente conectado un cable CERN y un switch, está con el adaptador wireless. El teléfono está conectado a internet a través de una conexión a internet del móvil. Esto se podría hacer en una oficina remota, en cualquier parte del mundo, con una SL, con una fibra óptica en nuestra casa o en cualquier sitio. Con esto simplemente con una alimentación el adaptador wireless lo conecto con el teléfono móvil y ya tendríamos el teléfono registrado en la MX One en cualquier punto del planeta. Importante, dos nuevas funcionalidades. Uno es el adaptador wireless que trae y por otro lado la funcionalidad de teleworker muy potente y muy versátil con el producto MX One. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.